Muy bien, yo les pido que le presten atención a esta mesa. Estamos con Julio Bárbaro, obviamente con Nari Palucci, y con Gustavo Marangoni. Vamos a intercambiar ideas sobre dos modelos. Hay que escuchar y prestar atención. Gustavo Marangoni, no lo digo porque viene acá, lo digo siempre, uno de los dirigentes más lúcidos del Frente para la Victoria, que argumenta, pero que no hace campaña sucia para argumentar. Quería decirme dos o tres cosas. Gustavo, buenas noches, gracias. Buenas noches y gracias por invitar, como siempre. Bueno, la primera, por el tema de la campaña sucia, quiero dejar tranquilos a todos los argentinos y a la gente de la Alianza Cambiemos. Daniel no contrató a Durán Barba. Es una chica no sé. No, 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 digo porque el experto en marketing que está procesado por hacer campañas sucias en anteriores experiencias en Argentina, se llama Jaime Durán Barba. ¿Usted dice con la telefónica? Daniel no lo ha contratado por el tema del padre de filmos y todas esas cosas. Daniel, no, tampoco. Ah, ok, pero haga esa aclaración. La hago también, pero me parecía primero lo más importante y lo que está aprobado. 16 millones de dólares en Brasil. Primero lo más importante, Ari, y lo que está aprobado. Segundo. Pero perdón, el video ese está aprobado, que el video ese fue viralizado por la hija de Rosy, por Mataki, por... Mirá, a ver, si nadie se puede hacer cargo de lo que viralice la gente, pero vamos... No, no, es muy serio. Si yo viralizo algo que es campaña sucia, yo también estoy... Mirá, si es por eso, todos los diputados del PRO tienen que salir, digamos, por la tangente, porque se han prendido en las últimas semanas a un montón de cosas, pero insisto... Lo de Santana es mentira, entonces... Absolutamente, pero lo de Durán Barba también y quiero que se tranquilice. Segundo tema, me acabo de enterar, sentadito ahí atrás, que Mauricio Macri va a poner una agencia de turismo para hacer visitas guiadas... No entiendo. ...por el Banco Central. Porque hay un argumento que me parece muy inconsistente. Si el Banco Central, que supuestamente él va a recibir el 10 de diciembre, está pelado, entonces, ¿qué sentido tiene levantar el cepo? ¿Para qué van a levantar el cepo? ¿Para que la gente vaya a ver bóvedas vacías? No, supuestamente para que hay 10 dólares, Gustavo. Acá volvemos al mismo. Estuvo Rogelio, es un amigo, querido hincha de River, pero cuando le preguntaron tres veces cómo va a ser para levantar el cepo el 10 de diciembre, terminó la literatura, terminó diciendo... Lo explicó, puede no gustarle, pero lo explicó. No, no expliqué, Luis, respetuosamente, no lo explicó. Lo explicó, él lo que dijo, que estaban las reservas vacías, con lo cual, insisto, no hay dólares para darle a la gente. Cuando Ari le preguntó si yo quiero ir a comprar 10 mil dólares, dijo, no, nosotros vamos a confiar en que la gente ahorre en pesos. Entonces, digo, vos no podés evitar que lo que ellos están diciendo es, y concretito, y vamos al paso de julio. Hoy, las reservas se administran por cantidad. No es lo ideal. No es lo ideal. Y ya vamos a ver de las propuestas que tiene Daniel para eso. Lo que ellos están proponiendo es que sea por precio. Si hay pocas reservas, el precio va a ser muy alto. Eso supone una devaluación importante que se va a transferir a precio. Ellos argumentan que, perdón, pero Gustavo, yo no quiero defender a nadie. Digo así, debatimos. No, pero está muy bien. No, pero hagamos así. No, Gustavo, Gustavo. Está bien, es el rol del periodismo. Gustavo, el tema es así. Ellos lo que dicen, a lo mejor no pasa, es que les van a liquidar los dólares de los silobolsas, y que van a entrar dólares. Él habló entre 6.000 y 8.000 dólares. Si él tiene que hacerle frente a los 4.000 dólares de importadores, si tiene que hacerle frente a lo que está por utilidades, y si tiene que hacerle una demanda muy importante de los que van a comprar dólar para atesoramiento o ahorro, no le alcanza para lo primero que sería su giro. Pero como no van a ser, según la confianza que yo tengo, es que el que se va a hacer cargo de eso es Daniel. Si es económico, me voy a decir. No, no, es económico, es político, ¿eh? Es político, ¿eh? Es económico, es político, ¿eh? Pero el hecho objetivo, ¿cuántos millones de dólares netos hay de reservas en el Banco Central? Seguimos, dale, que venga Artemio. Yo lo, claro. Dejémoslo, Julio. No sabe de economía, ¿eh? Artemio no sabe de economía. A ver, Julio. A ver. Yo creo que primero, si Scioli tiene vigencia, es porque es distinto a Cristina en mucho. Digo, yo no me sentaría con Julián Álvarez, que me persiguió. Yo así le lo saludo. Digo, acá hubo una persecución en serio de los Berbecki, de los Julián Álvarez, de los de Carta Abierta, de los 678. Eso es lo que viví yo. ¿Cómo te persiguieron, Julio? Para que la gente entienda. Julián Álvarez me destruyó una cosa que no tenía nada que ver con él. Entre él y el cachivache de Berbecki. ¿Un juicio? No. Yo tenía un local alquilado, el Ministerio de Cultura, que lo habían alquilado por la calle. Julián Álvarez lo rompió todo. Con una nota de Berbecki, se hicieron todos los distraídos, todos miraron para arriba. ¿Viste? Personal. Julián Álvarez me mandó otro tipo que me dijo no puedo hacer nada. Una cosa personal. Personal, personal. Cuando fui al lugar me dijo, es contra vos. Yo seguí viéndome con Scioli. Ahora, no me vengas con la duda. Esto me pasó a mí. Esto a mí me pasó. Yo no lo discuto. Y vos tenés razón en que ustedes no son mi carta abierta y en eso yo te respeto. Ustedes salen de ahí. Pero la sociedad se quiere escapar de Cristina. Hablemos del CEPO. Yo me quiero escapar del riesgo de ser Venezuela. Y el ser Venezuela estuvo ahí. Y el miedo... Sí, digo, la campaña de miedo para mí no es para nada porque parte de la base en creer que la gente es tonta. Yo no concuerdo. Y la gente... Yo en eso tengo una diferencia profunda con vos. Sí. La campaña del miedo parte de la idea que la gente es tonta. No, no es tonta. La gente es muy viva. Y el otro día la gente... Pero puede estar desprevenida, Julio. La gente dio vuelta a la provincia de Buenos Aires, Gustavo. Julio, Julio. Entonces, si algo tiene de bueno tu candidato es que deja de ser lo que era Cristina. Bueno, entonces... Ahora, si tiene una debilidad es que no lo expresó. Permitime, Julio, entonces. Yo digo, acá hay argumentos que hay como una suerte... No digo de tu parte, pero hay una suerte de doble estándar. Macri dijo, sentado en esta silla donde estoy yo, Scioli no garantiza la gobernabilidad después del 10 de diciembre. Si lo dice cualquiera del Frente para la Victoria estamos haciendo una campaña de temor. Si lo dice Mauricio Macri parece que está diciendo algo razonable. Hay una diferencia. Yo no lo defiendo, Macri. Pero, perdón. Redes sociales. Macri te va a bajar el sueldo. Te vas a quedar sin trabajo. Yo lo vi. Pero yo quiero... Perdón, perdón, perdón. En el partido. Te vas a quedar sin trabajo. Cuidado con tu trabajo. Cuidado con tu salario. Cuidado con los planes sociales. Coincido con Julio en dos cosas fundamentales. En primer lugar, yo tengo un alto respeto por la gente y creo que la gente no es sonza como para que vos le digas cualquier cosa y digas entonces... Pará, 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 pará. De su organización que vos representas también. Pará, pará. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, Julio puso en valor lo que es un estilo de Daniel desde siempre. Y yo creo que es cierto la gente el domingo pasado en buena medida votó por una impronta de cambio señalando que hay cosas que quiere... Efectivamente, quiere cambiar. Y si estamos hablando de cambios de estilos, de consensos y de diálogos, quédense absolutamente tranquilos porque Daniel garantiza eso y no solamente por lo que dijo, por lo que hizo. El peronismo, y en esto Julio para meternos de lleno en la política porque él de esto la sabe lunga mucho más que yo, el peronismo a lo largo de la historia, los peronistas porque es mi identidad política, tenemos dos capacidades, yo diría una positiva y la otra no tanto. La de transformar efectivamente la realidad con políticas importantes que fue la jubilación, el voto femenino allá lejos, etcétera, novedad en una elección de historia, o la asignación universal, el matrimonio igualitario, los millones de puestos de laburo de ahora. Y también tenemos, reconozco, una enorme capacidad de irritar muchas veces a gente que aún estando de acuerdo con las modificaciones que hacemos, se siente invadida. Mira, mi vieja que era profundamente antiperonista decía, me decía cuando yo era chico, ¿no? Me decía, me obligaban al, mi mamá, evítame mi mamá, pero me cuida, el Crespón Negro, etcétera. y mi mamá no estaba en contra de los derechos sociales del peronismo porque mi abuela que te cocía por hora, ¿me entendés? La tenían obligando a decir y le dieron derechos con menores. Ahora, yo te puedo asegurar que Daniel es la posibilidad de seguir transformando y modificar lo que hay que modificar. Bueno, a ver, tengo unos segundos, ¿cuál es la propuesta de Cambiemos? Vos no sos Cambiemos, pero la comprendes. Yo no soy Cambiemos. Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, y lo reducís, a Ifran en Formosa, a Córdoba, digamos, ¿terminamos siendo el atraso de la humanidad o no? Son 20 provincias. Somos el atraso. Pero, Julio, son 20 provincias. No podía decir que se reduce a 20 provincias. Donde hay desarrollo y clase media, rajamos. Somos el atraso. ¿Somos el atraso o no somos el atraso? ¿Dónde nos recubriamos? Parece que esas 20 provincias no son parte de la República Argentina o son todos el atraso. En Santa Cruz, somos el atraso. Nos convirtieron en lo que vinimos a sacar. Es decir, los conservadores que ya no servían para nada. Eso es infran. A mí, Fran, me da vergüenza. El ascenso social de la gente que ahora o que alguna gente que ahora vota en contra se logró. Pero si yo lo respeto, ¿cómo no voy a respetar? Pero digo que es gente que mejoró estos 10 años y ahora quiere otra mejora a esa que está bien. Pero es gente que mejoró con estas reglas de juego y puede desmejorar si las reglas de juego cambian. No por mala voluntad, no porque nos enfrentamos a los enemigos del país. Ya votaron. Ya votaron. Sino simplemente... No, tiene que votar el 22 de julio. Tiene que votar el 22 de julio. Por más que no sea que cambiemos. ¿Qué ofrece que cambiemos? Salir de Cristina que cansó a la sociedad y el kirchnerismo agobió a la sociedad y los discursos oficiales de la presidenta que ya no nombra ni a Scioli, eso, de eso tenemos que salir. Eso es Santi. ¿Y qué ofrece Scioli? Nosotros ofrecemos el Frente Proyectoria, Desarrollo, Daniel y Miral para Adelante, Construir sobre lo Construido. Gracias, volvemos enseguida. Apasionante el programa, tenemos algunas cositas para mostrarles cuando volvamos. ¡Gracias!